Si, quería empanadas, puede ser. ¿De cine, de qué? Una de choclo. ¿Una de choclo? ¿Quieres? ¿Una de pollo? De choclo no me queda, de pollo, sí. Una de pollo y dame una salada. ¿Una empanada o una docena? Empanadas quiero. Por eso, ¿pero qué quieres? ¿Una empanada de pollo o una docena de empanadas de pollo? Una docena y media. Bueno, entonces, ¿cuántas te pongo de pollo? ¿De empanadas puede ser? ¿No han dejado? Una docena y media y separan dos bandejas. Bueno, ¿pero cuántas te pongo de pollo? Una de choclo y una de pollo. ¿De choclo no me queda? De choclo, de choclo, ¿quieres? No, choclo no me queda. ¿Una empanada o una de pollo? ¿Pero una sola empanada o una docena? Eso quiero saber. Ah, no, no, no. O sea, en una bandeja dame una de pollo y una de pollo. O sea, una docena y una docena. Dame siete empanadas en un lado. ¿Siete empanadas de? Y ocho en el otro. No te entiendo. ¿Siete empanadas de cuántas? ¿De pollo o de salada? Dame siete empanadas en una docena. Sí, ¿pero de qué? ¿De pollo? ¿Te pongo...? ¿De choclo? De choclo no me queda. Dame una panceta y ciruela. Una empanada. Dos empanadas de panceta y ciruela. Una de cebolla y muzarella. Dos de cebolla y muzarella. Una, una señorita, una. Una de cebolla y muzarella. Dame una de choclo. De choclo no me queda.